Muchachos, ustedes dicen que jamás podré olvidar Para ponerle pañal a la niña, tienen que cantarle una canción En la noche en que te besé Y se escucha el speech Y tienen que sujetar de aquí a acá Y si el tiempo entiendes, pues irán Y tienen que acomodar toda la ropita Jamás podré olvidar Y cuando el niño ya esté relajado, le aprietan el pantalón Llanta ¿Me orinó?